Cerca de 14 mil inmigrantes, en su mayoría haitianos, varados a orillas del río Bravo o en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Nuestra periodista Giseth Bueno tiene detalles. Con ninguna circunstancia, hoy en el siglo XXI, se permite una práctica de violatoria de derechos humanos, de la dignidad humana de esa naturaleza. El coordinador de la MENAMIR, William Charpantier, ve como inhumanas las acciones del gobierno de Estados Unidos frente a la crisis humanitaria que están generando las deportaciones masivas de haitianos y otros inmigrantes de diversas nacionalidades. Que hacen caravana de inmigrantes hasta llegar a México, porque México hace frontera con Estados Unidos. Entonces la idea es cruzar hacia Estados Unidos, ¿no entiendes? Haitianos que llevan cerca de unas semanas retenidos en un campamento bajo un puente en Texas, responsabilizan de su situación a la histórica negligencia de las autoridades de su país. Eso nos pasó porque nosotros no tenemos país. ¿Sabes por qué? Porque todos los demás países que están deportando piden que firmen. No sé por qué me deportaron así, porque la gente de mi país, mi paisano, no sabe qué es lo que está haciendo. Ellos firmaron un papel, por el papel que nos firmaron, me deportaron. En tanto que en su discurso de este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinadera aseguró que no hay una solución dominicana para el problema haitiano. El primer mandatario también emplazó a la comunidad internacional a intervenir en la crisis que vive la vecina nación. En Santo Domingo, República Dominicana, Giseth Buenas Noticias, Telemicro. Bueno, la...